Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales. En el municipio de Saravena saludamos a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los siguientes titulares de los hechos más importantes que son noticias a esta hora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Dos vías del departamento de Arauca permanecen bloqueadas por indígenas y estudiantes en esta región del país. Autoridades entregaron balance de la mercancía incautada de contrabando durante el fin de semana. Altos mandos militares del departamento de Arauca dieron a conocer quiénes son los hombres que integran este grupo especial. Al parecer guerrilleros del ELN hostigaron con granada de fragmentación la estación de policía de Portul. Gobierno departamental será garante entre los campesinos cultivadores de coca y el gobierno nacional. La alcaldía del municipio de Puerto Rondón tendrá a cargo la administración de los servicios públicos. En nuestra sesión candidatos en la lupa, hoy, Alessander Botía. Y dos importantes vías del departamento de Arauca permanecen bloqueadas por comunidades indígenas, estudiantes, docentes y pares de familia que alegan incumplimientos por parte del gobierno departamental. Las vías del departamento de Arauca permanecen bloqueadas por indígenas y estudiantes del municipio de Arauquita por los incumplimientos de los gobiernos municipales y departamental. Nuestra situación es que tenemos unas dificultades con las aulas educativas, tanto del colegio José Acevedo y Gómez y el colegio de acá de La Pesquera. Las problemáticas. El colegio José Acevedo y Gómez en estos momentos se encuentra en un riesgo inminente que ha sido destruido dos aulas, restaurante y batería de sistema de agua. En estos momentos los jóvenes no se encuentran con el servicio de agua ni con las aulas adecuadas para recibir sus clases. Eso fue lo que nos obligó a hacer las vías de hecho porque lo hemos hecho de muchas otras maneras y el gobierno de parte y parte no han querido dar solución alguna. La falta de docentes y las aulas que se encuentran deterioradas son las causas de la protesta. Igualmente acá por falta de docentes, aulas también sobre el centro poblado del colegio de acá de La Pesquera, nos tienen esto, nos obligó para poder que el gobierno nos escuche y haga algo sobre esto. Más de doscientos cuarenta estudiantes son los afectados en La Reinera y cuatrocientos estudiantes en La Pesquera. En el colegio José Acevedo y Gómez hay más de doscientos cuarenta estudiantes, por lo cual se retiraron muchos por la situación del colegio. Es un riesgo inminente tener nuestros hijos en estos momentos estudiando en ese colegio. Se habla acá del colegio de La Pesquera que tienen más o menos trescientos estudiantes. ¿Cuántos? Bueno, entonces cuatrocientos, más de cuatrocientos estudiantes y tienen capacitados para doscientos cuarenta no más. Entonces se piden docentes, sillas, tres docentes y dos aulas, porque están recibiendo los niños. Demoran para llegar acá, recibir la clase una hora, hora y media de recorrido por caminos, para recibir no más una hora de clase. No es justo. La protesta se levantará hasta que el gobierno departamental les cumpla con los compromisos. Se levantará cuando miremos que haya una solución, haya algo verdad que sea real, que no sea como siempre que vienen y nos dan un pañito de agua tibia y ya, quedamos contentos conforme, esta vez no. Esta vez estamos exigiendo que se cumplan los compromisos que se hagan con los entes gubernamentales del departamento. También la vía entre Tami y Arauca fue bloqueada por los indígenas en el sector de Casa Ladrillo. Y las autoridades entregaron un balance de la mercancía de contrabando incautada durante este reciente fin de semana por el Grupo Especial de Migración. Los artículos superan un valor comercial de 200 millones de pesos. Las autoridades entregaron un consolidado de todas las mercancías incautadas durante el fin de semana en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital araucana. Realmente todas las autoridades comprometidas con ese tema de la lucha contra el contrabando se han realizado aprehensiones en todo el departamento y lo que va corrido para el año 2018, llevamos un resultado de 205 millones de pesos en mercancías aprendidas entre las diferentes entidades. Hablamos de Armada, Ejército, Policía Nacional, nuestra División de Control Operativo de la Policía Fiscal Aduanera. Dentro de estos controles se han realizado aprehensiones por 5.900 galones de combustible. Hablamos de perecederos en una cantidad de 3 toneladas, entre ellas pescado, queso, pollo, carne en canal. También tenemos la aprehensión de 20 quinos aprendidos también por un valor de 6.910.000. Y realmente las cifras consolidadas hasta el momento nos arrojan más de 44.555 artículos aprendidos para el año 2018. La intervención se está realizando desde el pasado viernes en el municipio de Arauca. Se ha realizado una intervención con las diferentes autoridades este fin de semana, desde el día viernes hasta el día domingo, dando como resultado aprehensión importante en productos perecederos. Entre ellas tenemos 552 kilos de pescado, 496 kilogramos de naranja, 400 kilos de carne en canal, 328 kilos de maíz, 257 galones de combustible. También aprehensiones de pollo, aguacate, queso, plátano, cacao. Se realizaron aprehensiones también a 3 vehículos automotores y tenemos aprehensión también por el fin de semana de un motor fuera de borda. La mercancía incautada es ilegal y que no cumplen con las condiciones sanitarias. Realmente mucha de esa mercancía es la que se encontraba a disposición y venta obviamente no cumpliendo con las condiciones sanitarias establecidas y así mismo ingresada de manera ilegal al departamento. Las operaciones se realizan en todo el departamento de Arauca. Estas aprehensiones se realizaron el consolidado general por los 205 millones en todo el departamento y estamos hablando de la intervención, fue en el sector del dique el transcurso del fin de semana. Los operativos se han hecho en conjunto con todas las autoridades del departamento. Bueno, realmente esto ha sido una articulación de las diferentes entidades. Aquí no estamos hablando de la operatividad de un solo ente, sino que esto ha sido el conjunto de este tipo de reuniones precisamente y la planificación de todas y cada una de ellas. Los vehículos incautados son puestos a disposición del gobierno nacional. En el caso de los vehículos, estamos hablando que son vehículos que se quitan por contrabando, procede precisamente la definición de la situación jurídica y los vehículos una vez pasada esta etapa quedarían a favor de la nación. Los productos perecederos son destruidos porque no son aptos para el consumo humano. Y los altos mandos militares del departamento de Arauca dieron a conocer quiénes son los hombres que integran el grupo especial de migración creado para intervenir esta zona de frontera. En el municipio de Arauca permanecen 45 hombres del ESMAC de la Policía. Los altos mandos militares del departamento de Arauca dieron a conocer quiénes integran el comité que está recuperando los espacios en la zona de frontera con Venezuela, en la capital araucana. Este comité está conformado por nuestra Policía Nacional, el Ejército, la Armada, Inmigración Colombia, hace parte activa la gobernación del departamento, la alcaldía del municipio de Arauca y pues nace precisamente la necesidad de recuperar el espacio, de recuperar la seguridad y la tranquilidad de los araucanos. Este trabajo se dio por orden del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Oficialmente surge ahí, sin embargo, un trabajo que se venía realizando de manera descentralizada, de manera, una iniciativa propia por parte de las autoridades locales, tanto civiles como de fuerza pública, pues que veíamos también esa necesidad, o sea que no es algo nuevo, sino que algo ya se venía trabajando, no con esa intensidad, pero sí ya se venía trabajando. El comandante del departamento de policía dijo que se viene trabajando con la administración departamental y municipal en la recuperación. Sí, en el desarrollo de esta articulación interinstitucional, en cabeza, pues obviamente las directrices presidenciales, hemos conformado esas mesas de trabajo con el gobierno departamental y el gobierno municipal, y es como en estas últimas 24 horas consolidamos un comando situacional especial interagencial enfocado a la frontera, con el fin de que se vean los resultados latentes y se dé cumplimiento a esas directrices presidenciales, todo es que en vísperas de la conformación de este grupo especial migratorio, pues vamos a estar completamente preparados para que podamos salvaguardar la seguridad y convivencia, de que podamos seguir trabajando en forma articulada y que se vean los resultados a la mano. El comando especial es quien está en la recuperación de la zona de frontera. Hemos tenido un componente importante, policía y fuerzas militares, además de eso la Policía Nacional también hace presencia con el comandante de la región de policía número 5, Miguel Juan Libreros, todo es que él comandó las acciones desde aquí a Arauca y nos ha enviado para reforzar estos dispositivos el escuadro Mola Antidisturbios y un grupo especial que ha llegado a la ciudad capital con el fin de que pueda mejorarse la seguridad, se refuercen los dispositivos y se apunte también a la consolidación de la convivencia en nuestro departamento. 45 hombres del ESMAD permanecen en la capital araucana. Llegaron 45 hombres del escuadro Mola Antidisturbios y llegaron 25 hombres del COPEX que van a seguir fortaleciendo la seguridad en nuestro departamento. El comando especial estará en las 24 horas permanente en la zona de frontera. Sí, el objetivo es permanecer constantemente en estos dispositivos, un trabajo muy de la mano, sostenible y que realmente se vean los resultados para que nuestra comunidad realmente observe esa tranquilidad y que la movilidad se recupere en todo el sentido de la palabra. Hasta el momento van más de 100 personas de nacionalidad venezolana deportadas y la incautación de mercancía, entre ellos productos cárnicos. Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen en nuestra señal virtual que ya volvemos con mucha más información en su noticiero La Lupa Araucana. Arauca en el Senado Albeiro Banegas Un senador que promueve la seguridad la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz Marca el número 19 Partido de la U Albeiro Banegas Senador Porque tengo la esperanza porque creo que realmente en que tenemos que derrotar esa clase politiquera que bastante daño le ha hecho a nuestro departamento Todos ustedes son conscientes de lo que está pasando ahorita No tenemos ni siquiera un hospital Después de ser un departamento tan rico recibiendo tanto dinero producto de las regalías Hoy no contamos con un hospital digno y eficiente que atienda las enfermedades de los araucanos Es el momento de que despertemos No nos equivoquemos más Vamos a transformar Arauca Pero tenemos que hacerlo este 11 de marzo votando en contra de esa clase politiquera Vota Conciencia Vota Inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matos Miguel Matos es la juventud con principios la juventud con rectitud la juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matos representa todo lo contrario a la política de corrupción de dinerales de complacencia con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matos ¡Gracias! CREACIÓN CREATMATOS CREACIÓN ... CREACIÓN 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 Etelíbar Torres A la Cámara de Representantes Marque 102 Partido Liberal Con alma humilde de pueblo Él le pone el corazón Buscando que Araucateca buena representación Sabe las necesidades que tiene esta gran región Por eso Etelíbar Torres Es nuestra mejor opción Etelíbar Torres Renovación con corazón Cambio Radical Facundo Castillo Ay, hombre Apoyemos juntos A Cambio Radical A un amigo del pueblo Un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos, no palabras Trabajemos juntos Con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo el logo De Cambio Radical Venero Rincón Un buen congresista Que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 Del Partido Liberal Un hombre humilde Con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia Con sus acciones Siempre en defensa De la familia Las víctimas Y los más necesitados No lo duden Arauca Así tiene Representantes Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la Cámara Por todo es muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón Y Cravo Y allá en Portul Son testigos Que Arauquita Y Saravena Y en Tam Estamos contigo Amigas y amigos Del Departamento Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito A que me respalden Este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza Por Arauca La Cámara de Representantes Somos millones los colombianos Que cada mañana Nos levantamos con optimismo A pesar de los enormes desafíos Que enfrentamos a diario Debemos pensar Sentir y trabajar Como uno solo Jalar juntos Para el mismo lado Y que los sueños de uno Sean los sueños de todos Soy Carlos Fernando Motoa Número 10 Por el Partido Cambio Radical Al Senado de la República Y quiero que ¡Mejor trabajemos juntos! Una mujer llanera Demostró Que ya no se respeta Y tiene voz Con criterio y disciplina Defendió El agro El medio ambiente La cultura Nuestra gente Sin miedo Dice ¡Basta! Con el abuso A la niñez ¡Basta! Con el maltrato A la mujer ¡Basta! Por eso marca U3 al Senado Sin dudas En el tarjetón Porque soy llanera Y trabajo Por mi región Se lo juro Mi paisano Con Maritza Primero el ganó U3 al Senado Es hora De ver nuestra tierra De una forma diferente Alexander Botía 102 a la Cámara Y al parecer guerrilleros del ELN Hostigaron con una granada de fragmentación Una carita de la estación de policía del municipio de Fortul En este hecho violento no se registraron personas heridas La estación de policía del municipio de Fortul Fue hostigada la noche anterior Al parecer por guerrilleros del ELN Que delinquen en esta municipalidad Dentro de las situaciones de amenaza terrorista El día de ayer Siendo aproximadamente las 9 y 30 de la noche Es atacada una de las garitas de la parte posterior Denominada como Titán 2 En la estación de policía Fortul Afortunadamente Ni las instalaciones Ni ninguno de los miembros de la fuerza pública Resultó herido De inmediato se activó el plan defensa Se realizaron pesquisas correspondientes A tratar de ubicar la identidad de las personas Que lanzaron ese artefacto Se pudo verificar que fue desde las inmediaciones De un lote baldío Ya se iniciaron las investigaciones correspondientes Para identificar y dar captura con estos individuos Según el alto oficial Al parecer son los guerrilleros del ELN Bueno, aquí precisamente tenemos la situación De que sobre esa región Funcionan o delinquen RAT del ELN Entonces ese es el grupo Al margen de la ley Que podríamos estar pensando Puede estar inmiscuido Pero precisamente dentro del desarrollo investigativo Esclarecemos los hechos Y verificaremos si tienen responsabilidad Sobre esa injerencia También el fin de semana Atentaron contra una cámara de seguridad En Fortul En otra ocasión En días anteriores La estación de Fortul Ha sido atacada En diferentes ocasiones En una de ellas Atacan la cámara de seguridad Muy cercana Hacia las instalaciones Ya también tenemos una investigación Es una evidencia De material fílmico Que quedó De ese ataque Y estamos en la investigación Para esclarecer precisamente esos hechos Las autoridades tienen en su poder Un material fílmico Donde identificarán A las personas Que hostigaron La estación de policía De Fortul Y la gobernación Del departamento de Arauca Será garante Entre los campesinos Y el gobierno nacional Para que se dé cumplimiento A los compromisos pactados Para la erradicación De cultivos ilícitos Esta semana Llegará una comisión Del gobierno nacional Para analizar el tema De la erradicación De los cultivos ilícitos En el departamento de Arauca Vamos a finiquitar Con la misma comunidad Para mirar puntualmente Y evaluar En donde se ha Habido cumplimiento Lo que creemos Es que Hay una dificultad Con los raspachines Con la gente Que Por una fórmula Que aplicó El gobierno Incluye Un número De raspachines Y parece Que queda gente Por fuera La administración Departamental Será el garante Del acuerdo Entre los campesinos Y el gobierno nacional Nosotros seguimos Con la idea De ser Garantes De un acuerdo Entre la comunidad Y el gobierno Y nosotros Seguiremos Como gobierno Departamental Ayudando A que esto Se cumpla Pero se cumpla Con los acuerdos Como fueron establecidos Es decir Que en febrero Se pague La segunda cuota A los cultivadores Y que Busquemos una fórmula Para la gente De los raspachines El proceso De erradicación De los cultivos ilícitos Continuará En esta región Del país El proceso Sigue adelante Ayer hice un ejercicio Con algunos Delegados De comunidad Y creemos Que el proceso Sigue adelante Sino con las dificultades Que el gobierno nacional Debe succionar Y responder El ministro Del posconflicto Hará presencia En Arauca Para tratar El tema De los cultivos Ilícitos Viene No solamente El ministro De posconflicto En su momento Sino también Lo que llaman La 1DC Que es El de la ONU DC Que es Los delegados De las Naciones Unidas Pero yo dije Que no Hagamos visitas Parciales Sino cuando Efectivamente Se haya cumplido Y que le cumplan A la gente Los cultivos Alternativos Se vienen realizando En el departamento De Arauca Nosotros desde El año 2016 Empezamos con un proceso De unos cultivos Alternativos Dentro de eso Ya llega La semana entrante Ya para la fase Final de la Sacha Inche Que es la transformación En territorio Y la instalación De un laboratorio Permanente Ya lo que se ha venido Reemplazando Es con Sacha También se acordó A través de unas Empresas Para la sustitución Con cacao También se ha avanzado En eso Uno de los grandes Problemas Son las disidencias De la FARC En esta región Del país Y la alcaldía Del municipio De Puerto Rondón Tendrá a su disposición Durante los próximos Seis meses La administración De los servicios Públicos De este municipio Mientras se realiza El proceso De licitación La alcaldía Del municipio De Puerto Rondón Tomó la administración De las empresas Servicios Públicos De esta localidad Mientras que se realiza La licitación Como bien lo sabe La comunidad La concepción Que estaba a cargo De la empresa Ingeniería y Multisoluciones Finalizó el día 26 de diciembre Día en el cual El municipio De Rondón Pues recibió A través de la empresa Aguas de Rondón Una empresa del municipio La operación De los servicios Hoy día Esta empresa Se encuentra operando Los servicios De acueductos Acantarilla y Baseo En el municipio Transitoriamente Mientras la gobernación De Arauca A través de un convenio Y la empresa Departamental De servicios públicos Cumare Como gestora Del plan Departamental De aguas Hacen el acompañamiento Y la estructuración Para de buena forma Hacer la entrega Oficial A través de una licitación Pública De la prestación De los servicios En este municipio La alcaldía De Puerto Rondón Realizará la operación Transitoria Durante seis meses Como bien claro Es una operación Transitoria Esta operación Tenemos previsto Durará más o menos Seis meses Si todos Los requerimientos Y los procedimientos Que se deben agotar Pues surten Efecto En su debido tiempo Más sin embargo Pues no descartamos Que pueda ser Un poco más Un poco menos Pero los términos Y la duración De esa operación Transitoria Está alrededor De los seis meses La decisión Del proceso De licitación Está a cargo De la alcaldía De Puerto Rondón Esto es un proceso De estructuración Es algo ya técnico La decisión Del proceso Que se vaya a llevar Pues está a cargo De la alcaldía Municipal Nosotros simplemente Colocamos unas alternativas A disposición De la alcaldesa En su debido momento Y ella tomará Las decisiones De abrir Un proceso Solicitatorio Que es la única Forma legal Por la cual Se pueden entregar En operación Los servicios públicos Hay alternativas Que contemplan Operadores privados Alternativas Que contemplan El fortalecimiento De la misma Empresa Pública Y alternativas Mixtas Sin embargo Las decisiones Serán tomadas En su debido momento Por parte De la administración Municipal Por el momento La alcaldía De Puerto Rondón Tendrá a cargo Los servicios públicos Durante seis meses Y hacemos ahora Una pausa Para comerciales Pero no se despeguen En nuestra señal virtual Que ya volvemos Con mucha más información En su noticiero La Lupa Araucano Arauca En el Senado Albeiro Banegas Un senador Que promueve La seguridad La productividad En el campo Y la ciudad Y la construcción De la paz Arauquita Y Cravo Norte Fórtula Y Puerto Rondón Marca el número diecinueve Partido de la U Albeiro Banegas Senador Vota conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud Con principios La juventud Con rectitud La juventud Con convicciones Democráticas Para la patria Miguel Matus Representa Todo lo contrario A la política De corrupción De dinerales De complacencia Con el delito Número treinta y siete Al senado Tarjetón Del centro democrático Marque así Centro Democrático Número treinta y siete El momento es ya Miguel Matus Trabajemos juntos A cambio radical A un amigo del pueblo Un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos No palabras Trabajemos juntos Con cambio radical Con cambio radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo El logo De cambio radical Veneiro Rincón Un buen congresista Que merece repetir En la cámara De representantes Por eso te invitamos A marcar El número ciento uno Del partido liberal Un hombre humilde Con valores Y ideas claras Que ha demostrado coherencia Con sus acciones Siempre en defensa De la familia Las víctimas Y los más necesitados No lo duden Arauca si tiene Representantes Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la cámara Por todos muy conocido Por el centro democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón Y Cravo Y allá en Portul Son testigos Que Arauquita Y Saravena Y en Tam Estamos contigo Amigas y amigos Del departamento Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito A que me respalden Este once de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático Ciento uno A la cámara De representantes Con firmeza Por Arauca El tarjetón La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes Que cada mañana nos levantamos con optimismo A pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo Jalar juntos para el mismo lado Y que los sueños de uno sean los sueños de todos Soy Carlos Fernando Motoba Número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República Y quiero que mejor trabajemos juntos Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente Alexander Botía 102 a la Cámara Una mujer llanera demostró Que ya no se respeta y tiene voz Con criterio y disciplina Defendió El agro, el medio ambiente La cultura, nuestra gente Sin miedo Dice basta Con el abuso a la niñez Basta Con el maltrato a la mujer Basta Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Enero Rincón Porque Arauca Si tiene representante Amigas y amigos de Arauca Muy buenos días Soy Pablo Caro Reciban un saludo especial Como ex precandidato a la Cámara Hoy quiero ratificar mi compromiso De seguir apoyando la lista del Partido Liberal A la Cámara de Representantes He tomado la decisión De acompañar además Al representante Eneiro Rincón Con el número 101 Para que represente a los arabucanos En esta importante labor Conozco a Eneiro como un hombre humilde Trabajador Honesto, disciplinado Pero muy por encima de todo Doy fe de su compromiso Y de su respaldo Con todas las comunidades En todos los sectores del departamento Sé que Eneiro es una persona Que tiene la frente en alto La frente limpia Y puede representar con dignidad A los arabucanos Sin ninguna tacha Es un hombre que no tiene ningún proceso Por corrupción Y no tiene ningún tipo de cuentas Con la justicia Por ello Queridos amigos y amigas arabucanas Los invito A que este 11 de marzo Votemos Liberal 101 Eneiro Rincón Representante Muy amable Y en nuestra sección Candidatos en la lupa araucana Les presentamos hoy Al candidato a la Cámara de Representantes Por la coalición Arauca Para todos Alexander Botía Candidatos aquí En la lupa araucana Hoy en nuestra sesión Candidatos en la lupa araucana Presentamos a Alexander Botía Por la coalición Arauca para todos La verdad que Muy complacidos Y superando Cualquier tipo de expectativas Respecto al trabajo político Con visión de la Cámara de Representantes En este 11 de marzo Alexander Botía Coalición Arauca para todos Con el número 102 Arauca necesitaba Una propuesta alternativa Arauca necesitaba Definitivamente Que se saliera De esa casilla Del continuismo político Que se saliera De esa casilla Del tradicionalismo político De esas campañas Que hoy día Llegan a la opinión pública Solamente con la bulla Y con promesas Muy difíciles de cumplir Para alguien que Aspira a un cargo Como es la Cámara de Representantes En este sentido Hemos podido llegarle A todos los municipios Del departamento de Arauca Con una propuesta seria Una propuesta Concreta Con una cara Nueva Renovadora Un Alexander Botía Hijo De esta tierra araucana Que se ha propuesto Representarla De la mejor manera La propuesta de Alessandra Botía Es la ley de frontera Y la generación de empleo Y los proyectos productivos Para Arauca Hay muchos temas Que estamos tratando Principalmente Hemos hablado De la ley de fronteras Hay que hacer un llamado Al gobierno nacional Enérgico Los 13 departamentos A los que nos corresponde Esta situación de frontera Desde la periferia Y especialmente En Arauca capital Y el departamento Como tal Necesitamos acciones No más visitas De promesas No más cosas De este tipo Porque se nos están quedando En el vacío Y los araucanos No soportamos más Aquí me he reunido Con sectores de la población Que aspiran A que se genere empleo De manera seria Y responsable Que lastimosamente Ese empleo Que nunca se pudo generar Cuando tuvimos Los recursos suficientes Cuando las regalías Eran abundantes Hoy se convierta En realidad Y empecemos a dinamizar Los sectores productivos De la capital araucana Que tengamos una ley De fronteras Que esté acorde Con la situación económica Y social De nuestro departamento Sabemos que hay un problema Al otro lado de la frontera Con los hermanos De la República Bolivariana De Venezuela Pero necesitamos Una legislación Acorde a esta situación Necesitamos Que esa rebaja del IVA Se haga realidad Y sea constante Para los araucanos Porque necesitamos Generar empleo Necesitamos Generar comercio Generar circulante En los municipios Del departamento de Arauca Alessander Botía De la coalición Arauca Para todos Invitó a los araucanos Para que este 11 de marzo Le den su voto En el tarjetón estamos Coalición Arauca Para todos En el número 102 Nuestra coalición Es una lista preferente Es una lista De tres araucanos Que con dignidad Con el mayor respeto Estamos haciendo Un trabajo político Muy bonito De la mano De las comunidades De la mano De ese trabajo previo Que hemos hecho Desde la parte política Económica y social Aquí en el departamento Y en este sentido Venimos avanzando En otra emisión Les presentaremos Otro candidato Al Congreso de la República O al Senado Por el departamento De Arauca Y hasta aquí Esta presente emisión De noticias No olviden que pueden Seguirnos en nuestras Redes sociales De lunes a viernes De 6 y 30 a 7 de la noche Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!